Apple acostumbró a su clientela a una cosa que ya no es, eran compus muy, muy buenas, todas modulares, fáciles de escalar, fáciles de reparar, y ahora no. Miércoles de tecnología, miércoles amarillo con Juan de Ávila. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, también esperando la rebanada de pastel de Juan de Ávila porque el miércoles pasado fue su cumpleaños. Fíjate que... ¿Y nada? No hubo. Bueno, sí hubo, pero fue más tarde porque no pensaba hacer nada por lo del huracán, pero luego el huracán se desvió, entonces siempre sí, y estaba en un proceso de abstención total de harinas. ¿A dieta? Pues no tanto así, pero sí no comer harinas, pero no me pude resistir a un pastel de chocolate que hace la chef Clarissa, y sí, al final sí, es como un pingüino pero gigante. Sí. Entonces, sí hubo pastel, y sí se las debo porque no les traje, pero les voy a traer uno completo, van a ver, la semana que entra, sin duda. Está bien, comprometido. Comprometido, públicamente. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Pues, de esta semana lo más novedoso que hubo fue que Apple presentó sus nuevas MacBook Pro, les agregó dos tamaños, ahora hay de 14 y de 16 pulgadas, son, antes de que la gente empiece a decir que son equipos carísimos, que no sé qué, hay que entender una cosa, Apple se dedica a hacer equipos electrónicos de lujo, ya no hace computadoras populares para todo el mundo como en algún principio era su idea, son equipos de lujo. El equipo más barato que hay ahorita disponible en México para la MacBook de 14 pulgadas te cuesta 52, 53 mil, pero 52 mil 999, con 16 gigas de almacenamiento de memoria RAM y 512 de almacenamiento. Si necesitas un poquito más de almacenamiento, es decir, los mismos 16 gigas de RAM, pero un tera de almacenamiento y ya te vas a 66 mil 500 pesos. Y bueno, ¿qué es lo que ofrecen y qué es lo que prometen y por qué estos equipos tienen este costo? Ahorita tienen, están ya construidos con el chip M1 Pro, que es un chip propio de Apple, y al ser un ambiente cerrado, es decir, funcionan con su hardware y con su software, logran un desempeño bastante bueno, pero al final del día es una laptop. Tiene un CPU, o sea, un procesador de 10 núcleos y un GPU, o sea, una tarjeta de video que no es dedicada, no es separada, o sea, está integrada de 16 núcleos. Dicen, y tendrían que tener razón en lo que están diciendo, que van a ser equipos muy, muy rápidos y que no se van a trabar y que van a ser una maravilla. Habría que verlo. Lo cierto es que son equipos de nicho. Tienes que querer una Mac para estar dispuesto a pagar 67 mil pesos por un equipo que tiene 16 gigas de RAM. O sea, mi compu tiene 40 gigas de RAM y tiene dos discos duros. ¿Y cuánto? ¿Era? Pues me costó los mismos 40 mil, bueno, ¿qué son los mismos? Me costó 40 mil pesos más las RAM, fueron como 45 con todo. Te sale más barato todavía. Mucho más barata y trae una tarjeta de video dedicada, pero son cosas distintas. O sea, no puedes, acá hay que entender lo que es. Apple, repito, Apple fabrica equipos electrónicos de lujo, no de alto desempeño. O sea, traer la manzanita ya es caro. Cuesta. Exactamente. Y está bien, ellos ganan más dinero con menos productos. O sea, imagínate, tienen su compu la estrella que es de 16 pulgadas. El precio base es de 94 mil pesos. Entonces, ¿para quién es una computadora de 94 mil pesos? Para quien la puede pagar, no para quien la necesita. Porque no tiene nada que tú digas, wow, por eso vale 94 mil pesos. Es como un carro de super lujo y un carro normal. Pues los dos te llevan a todos lados. Ah, y con una pequeña, no pequeña, una gran diferencia. Una computadora de la competencia, o sea, cualquier marca, ya sea Dell, Lenovo, Asus, HP, la que tú quieras. Se te descompone el disco duro, se lo cambias. Necesitas más RAM, se lo aumentas. Pues, necesitas cualquier otra cosa, se descompone de algo y lo puedes recuperar o arreglar. Estas computadoras, su motherboard, en donde viene el chip M1 Pro, todo está integrado. Y no puedes cambiarlo. No puedes hacer nada. Hay un solo corto, hay agua, hay lo que sea. Ahora, adiós compu, adiós información. Y adiós sesenta y tantos mil pesos. Que quiero pensar que es lo de menos el dinero, sino la información. Por ejemplo, en la oficina hemos tenido muchísimos casos de computadoras golpeadas. Unas involucradas en accidentes, mojadas. Que necesitaban la información. Y el disco duro logró estar bien o la información se logró recuperar. Porque todo es modular. Aquí todo está en una sola plaquita, no sé, de este tamaño. Sí, o sea, me estás diciendo, Juan, que en igual de comprarte una computadora de ese precio de Mac, se puede construir una computadora con menos precio y con las, yo creo que con mejores características que la misma Mac. Ah, bueno, si es una computadora de escritorio, definitivamente puedes hacer diez veces más con el mismo dinero en una computadora de escritorio. Pero en una laptop hay miles de ofertas. Hay, pues no sé si mil, pero cincuenta ofertas iguales o mejores, sí hay. Lo que hace Apple desde hace muchos años es equipos electrónicos de lujo. Ya no son lo que eran. Ya no son alcanzables para nuestros simples mortales como nosotros. La idea de Steve Jobs se murió junto con él. Así, a los quince minutos de que se murió Steve Jobs y llegó Tim Cook, dijo, ya se murió el director y ahora vamos a hacer las cosas de esta manera. Para la gente fifí nada más. Pues sí, o sea, y no necesariamente. No tienes ya cuánta gente no las puede pagar, la saca a mes sin intereses y termina de pagar primero su casa Infonavit que su Mac. O sea. Sí. No necesariamente. Es para quien la quiere. ¿Quién tiene una Mac? Quien la quiere. Oye, pero la diferencia entre el teléfono, el iPhone 13, ya estamos en el 13, ¿verdad? Sí. El iPhone 13 a una Mac, pues es muy poquita diferencia, ¿no? Pues sí, la Mac más, ah bueno, ahora, si de plano quieres una Mac, pero no te alcanzó para las que, para las de la nueva generación, todavía están las M1 de la generación pasada, que esas cuestan 35 mil pesos, bueno, sí, 34, 500 y 40, y esas todavía están ahí disponibles, no sé por cuánto tiempo vayan a estar, y un iPhone, pues los iPhones están en iPhone 13 normal, 21 mil pesos, 20 mil 999. El normal. El normal de 128 gigas, pero ya el de 256 se va a 24 mil pesos. Y el Pro, este, el que... El Pro. Yo creo que se va hasta los 40, ¿no? Hay un Pro que está en 40, pero es el Pro Max de un tera, una cosa así. Una cosa. Desde 26 mil pesos, el Pro normal y el Pro Max, desde 28 hasta 42 mil pesos. 42 mil pesos un celular y una laptop 60 mil pesos. Y puedes comprar... Estamos todos locos ya. Pues, no, bueno, hay una MacBook Air que no es de la nueva generación y esa la puedes conseguir por... A mí me gustan los equipos de Apple porque están muy bonitos, 26 mil pesos. Es que es fifí también, este, Juan de Ávila. Tienen... No, no es cierto. Bueno, sí, este... La, la... Orgullosamente. La, la arquitectura que tienen las computadoras está padre, está muy bonita, tiene muy buenos materiales. Pero bueno, yo tengo la ventaja de que las desarmo y las veo por dentro y me doy cuenta que, pues, la verdad no vale ni de chiste lo, 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 lo que están pidiendo por ellas. Entonces, por el altísimo riesgo de perder toda la información ante cualquier descompostura. Por eso, yo no compro Mac. Tengo una Mac ahí, no, es de las súper nuevas, pero la tengo, pues, por tenerla, porque tengo que estar actualizado viendo cómo funciona una cosa y otra. Yo no me puedo dar el lujo de hablar, que me hable un cliente y decirle, ay, es que eso no sé cómo se usa. Es que no lo sé manejar. No sé cómo se usa. Pues, no, no puedo. Pero, de hecho, por ejemplo, en la recepción de mi oficina, tenemos una Mac, pues, del 2011. De estas de plástico, blanca. ¿Y funciona? Todavía. Normal. Perfectamente. Cosa que las nuevas no van a ser. O sea, Apple acostumbró a su clientela a una cosa que ya no es. Eran compus muy, muy buenas, todas modulares, fáciles de escalar, fáciles de reparar. Y ahora no. ¿Por qué? Porque su negocio no es ayudarte, es venderte otra computadora. Entonces, es todo. Simplemente hay que entender la filosofía de la empresa. Y ya con eso no te llevas una decepción. Pues, estás, si buscas una máquina buena, de alto desempeño, duradera, Apple no es. O sea, es como comparar, pues, voy a meter un gol, ¿no? Un Toyota Corolla con un Rolls Royce. El Rolls Royce es mucho más caro, es mucho más exclusivo. Pero te aseguro que se descompone más fácil que el Corolla. O sea, el Corolla, yo creo que ni le cambias el aceite y ahí anda. Pues, bueno, Juan, pues, muchas gracias por estas recomendaciones y por esta información que nos trae siempre todos los martes. Los miércoles. ¿Miércoles? Sí, miércoles es amarillo. Pues, no sé, yo por eso uso camisas diferentes cada día de la semana, así no me confundo. Pero muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Les dejo mi WhatsApp por si me quieren mandar algún mensaje o si tienen algún problema. Sobre Saturna, Juan de Ávila con WhatsApp. Por favor, es el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes. No contesto muy rápido. No, no contesta, ¿eh? Se los digo por experiencia. No contesta muy rápido. No, muy rápido no, pero sí, sí contesto. Te manda saludos, Lizeth, dice que sí, que en qué mundo vives. Pues, es que, no sé, ya es miércoles tan rápido. Ya es miércoles, deja tú que ya es miércoles, ya es 20 de octubre, o sea, estamos a meses de que se acabe el año. Y estamos a 10 días de Halloween también, aproximadamente, 10, 11 días de Halloween. Ahora sí se va a poner de terror, pues, si tiene 31 días, sí, es 11 días. Y a 8 de Eduardo Borges, su cumpleaños. ¿Es su cumpleaños? Sí. Ah, pues, ahí está, nos dividimos el pastel. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan de Ávila. Gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos, nos vemos en la que sigue. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. ¡Vamos a un corte!